¡Feliz Año Nuevo 2021! Festejemos en el Mercado Latino, donde encontrará todo bajo un solo techo. Vestidos, camisas, pantalones, zapatos, tenis, botas, chamarras, cobijas, mueblerías, joyerías, celulares, servicio de llantera, income tax, aseguranza, envío de dinero y mucho, mucho más. Y no olvide visitar la Placita del Pueblo con sus 7 restaurantes. Los esperamos en el Mercado Latino Tianguis 2105 Edison Highway.